RUMBO DE LA MAÑANA ¿Será un mensaje? Ay Dios mío Pero mira a mi sapo que bello ¿Será un mensaje Giné? Mira a mi sapo Me encanta el verde, me encanta el amarillo Me encantan los colores fuertes El azul Usted es Aguilucha, que le guste el amarillo Yo soy Aguilucha y soy gigante Me patrocina mi programa Y son mis sobrinos Giné, mire Muchas cosas Que hablar con usted Pero yo quiero que iniciemos una política De su experiencia Yo decía esta mañana Aquí, no sé si usted tuvo la oportunidad De escuchar en primicia Que Julio César Valentín Usted sabe que decidió ayer junto a un grupo De importantes directores del PLD Salir de esa organización Pero como que no se había dicho Hacia donde iba, yo dije aquí que va para el PRM Es que Ito Bisono y Víctor de Aza Amarraron eso ahí Aunque él no lo ha dicho Eso está cocinándose Entonces me gustaría La valoración Tú sabes que a usted le gustan los impactos Exacto Sí Me gustaría su valoración primero De ese movimiento político No, pero yo no puedo hablar de eso No puedo especular No, no, no Es un asunto muy personal de Julio César No de que va al PRM Sino del impacto político que representa Bueno, es muy duro Que en un momento donde ahora mismo Hay un recién electo candidato De Santiago mismo Y una figura como Julio César Diga, me voy Independientemente de lo que vaya a ser Es un pecozón en la misma cara Sí Y más cuando se dijo Que con la elección de Abel Se iba a parar la hemorragia en el PLD Por eso es que no podemos Por eso es que no se puede hablar tanto Jiménez, ¿cuál es la situación De la provincia de Puerto Plata? Bella, preciosa, lindísima ¿Cómo van los proyectos? Ahora mismo estaba hablando Con el jefe de gabinete de agricultura Por eso me estaba casi ahogando Que subí cuatro pisos corriendo Freddy Fernández Porque venía tarde, sí Muy amablemente con los productores De la Isabela y de Luperón Tenemos un granero en Puerto Plata No solamente somos turismo Somos producción Y entonces precisamente Estábamos hablando de eso De que queremos Porque está lloviendo En la zona oeste Y hay que aprovechar para arar Entonces estábamos poniéndonos De acuerdo ahora en eso Excelente Quisiera preguntarle lo siguiente Mire, usted sabe que Tú si estás serio Usted sabe Usted sabe que Yo hacía una crítica esta mañana Porque vi que ayer La Cámara de Diputados A sus colegas de la Cámara Mandaron a Comisión Un proyecto para declarar El 10 de Enero Como Día del Perdón Mira, no me hable de los días Que no va a quedar uno Solo del año Y yo decía Y dije que no iba a votar Por un día más Y yo decía Oye, primero 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 que un país Que está lleno de problemas No, hombre Por Dios Y segundo Yo le decía ¿Cómo es posible Que ellos no sepan Que ya hay una ley Que declara el 10 de Enero Como el Día del Héroe Nacional Gregorio Urbano Girve O sea, a mí me parece Una cosa insólita Que lo aprobamos nosotros Cuando fui diputada Claro Yo digo ¿Cómo es posible Que no sepan eso Los diputados Que ya se dijo Es que se supone además Que hay un departamento jurídico En la Cámara Y hay un Comisiones Que debe estar al tanto de eso Y hay un equipo fabuloso De computadoras De archivos Que usted solamente lo busca Usted busca en su archivo Y se da cuenta Antes de usted emitir ¿Verdad? O hacer Elaborar una resolución O un proyecto de ley Tiene que buscar ¿Qué hay? Doctora Doña Ginés Como ese proyecto Hemos visto otro O sea Su propio colega Queremos mucho El maestro del Torito Pero también ha salido Con algunas clases De propuestas ¿Qué es lo que está pasando En el Congreso de Ginés Con estos problemas Que tiene el país Yo los invito a ustedes Que aspiran a ser congresistas Hombre, no ¿Qué es lo que pasa Con la sustancia? Los jóvenes Que se preparen Y vayan a aspirar Atención Porque a mí me dicen mucho ¿Qué es lo que yo hago en política? A mí me fueron a buscar mi casa Yo tengo mi programa de televisión Y radio desde 2013 Solamente para cosas propositivas Y para estar en comunicación Con mi provincia Y todos los funcionarios Hasta José Tomás Cuando estaba en un asiento Me cogía el teléfono Y para buscar solución Opinión Y es algo muy hermoso La comunicación es bella Ahora usted tiene que ponerse en su lugar Pero me fueron a buscar A mí casi A mí me encanta un can Y me encanta la política Porque me encanta La política distinta De corazón Limpia La política inteligente Entonces se trata de eso Entonces ahora Yo digo que quiero cuatro años más Por eso ando con mi sapo aquí Porque si Luis quiere cuatro más Yo brinco para adelante Como los sapos Claro Pero qué significa eso Eso parece como una parábola Yo ando cuatro años más Nunca para atrás Siempre para adelante Pero del agua limpia Que usted dice Y me como todos los pajaritos Que aparecen en el frente Igor Yo no lo conozco No sé quién es ese No ha mencionado a nadie No sé quién es ese Senadora No Yo conozco a un presidente provincial Del partido De Puerto Que se llama así De Puerto Plata Efectivamente Pero no es complicante Mío ni nada No No tienes rivales En Puerto No No Es la preferencia Del electorado Por su buen trabajo Le ha dado O sea Ginello iría Ese titular De los periódicos Ginello Un legal Dice que no tienes rival En Puerto No Yo tengo amigos En Puerto Plata Muchos amigos Usted que es una mujer Democrática Y siempre se le ha Caracterizado por eso No iría a una primaria Con Aspirantes Que no Que me fueron a buscar A mi casa Cuando me necesitaban En 2016 Me fueron a buscar En un mes Antes Para palizar ser senador Si señora Y fui la diputada Más votada Pero que Ahora en el 2020 Sigo hablando Si señora Saqué los votos Por encima del partido Entonces Yo entiendo Que yo no voy a convención La información que tenemos El partido Tiene una prerrogativa De un 20% Entonces yo no voy a convención La información que tenemos Ella está ahí La información que tenemos Es que el joven Igor Rodríguez Hoy viceministro Administrativo De la presidencia Ismael Por demás Presidente provincial Del PRM En Puerto Plata Tiene otra cosa De que hablar Pero estamos hablando De política Yo quiero hablar De Puerto Plata Usted no se sometería a Proceso interno En esa dirección Y dije que votaba Y dije que votaba Y hubo que ratificarlo Por determinada figura Porque entendía Que tenían el derecho A estar ahí Para que no Evitáramos Trifulcas y problemas Del viejo partido Entonces yo creo Que hay muchas cosas De que hablar Y no de esas Pero no me busque No me busque ¿En qué proyectos Está la senadora Por Puerto Plata En favor de la provincia? No, no, siempre En poner a Puerto Plata En primer lugar En estos momentos Tenemos el asunto Del puente de Cangrejo Que estamos ya Conversé ayer Con el ministro De obras públicas Para la semana que viene De estar allá Y ver como Lo antes posible Se comienza a trabajar En el puente Tenemos La dicha De haber estado Caminando por el municipio Cabecera Y algunos Municipios Este fin de semana Y me decían Los camareros De los restaurantes Hace ya 30 años Que no teníamos propinas En dólares Sí Hace 30 años Entonces imagínate La inversión Que se ha hecho allá Que se va a seguir haciendo La remoción De la playa de Sosúa Planta de tratamiento De aguas negras Que tenían años Como la de Luperón Sin reparar Ya se reparó Y se entregó Hay dos cosas Que me gustaría Conocer ¿Qué serio tú te pones? Playa Dorada Y Puerto Plata Playa Dorada está bello Con muchas inversiones nuevas Fue la cuna del turismo ¿Verdad? Después de los dos cruceros Todas estas inversiones Que se han estado haciendo En los anuncios De la remoción De la playa de Sosúa De estas plantas De tratamiento Y vamos a seguir En playa de playa más En Long Beach En playa teco ¿Cómo está la dinámica De Puerto Plata Económica Y de la región? O sea Se siente El puertoplateño Hoy siente Que está ¿Quiere que te diga? Hablé con el presidente De la Suprema Porque necesitamos Agilizar la parte Inmobiliaria Estamos atrasados En el 2021 Y tenemos la queja De que Las personas Que están comprando Una cantidad De personas Ahora mismo Comienza la plaza Mercado San Felipe Con inversión De la familia Pajés La familia Puerto Plata La familia Polanco Y ahí va a haber Una especie De museo De artesanía Va a estar El típico Bonao Eso en la calle Principal de Puerto Plata Casi frente al muelle Ya comenzó Ya arrancó Guillermo León Compró una cuadra entera De Santiago Y si ustedes Van a ver El museo De Lámbar Se van a sorprender Porque no hay museo En Europa Y en Estados Unidos Que esté más lindo Que ese Si Vayan a verlo Para allá A visitar Llena de correlación Se está remodelando La Isabela Histórica Que es algo maravilloso Donde se dio La primera misa Del Nuevo Mundo Y Se está terminando Un puente De la época De Joaquín Balaguer Que une La Isabela Histórica Con Villa Isabela Ese puente Tenía 30 años Sin terminar Pues ya la ingeniera Nancy Gómez Siguiendo y dándole Continuidad al Estado Tiene una contrata Ya está terminando Casi para el día 11 o 12 de diciembre Que el presidente Va a inaugurar Ese puente Interesante Senadora Me gustaría conocer Su opinión Sobre un tema Que ya sale De la provincia Pero que es De interés nacional Ustedes no han ido A Luma Isabel de Torre Al Copey Al Ecolosh Fuiste al Ecolosh Senadora Vayan a ver eso Senadora Oiga esto Que le quiero hacer Saliendo un poquito De la provincia Y con el perdón Hay un tema Que es la seguridad Ciudadana El ministro De interior No me hable de eso Por favor No estoy de acuerdo Con quitar Y poner las bebidas A las 12 de la noche No 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 estoy de acuerdo Inclusive hay una discrepancia Dentro del mismo Interior y policía Hoy Que tiene que ponerse De acuerdo primero Yo entiendo Que con eso No vamos a solucionar Nada Porque si no Reforcemos la calle Después de las 12 de la noche Pero no Lo siento mucho Porque No Hay personas que antes de poner medidas Y hablar Tienen que pensar Si Y somos hermanos Somos hermanos ¿Por qué? No sé si usted comparte La misma inquietud mía ¿Por qué yo siento Como No sé si Yo no sé si estoy equivocado Ay tú sabes que me cogieron En un programa Y me hicieron un meme Ajá Sí yo la vi Me hicieron propaganda gratis Porque yo le hago a mi nieto Haciendo eso Sí Yo la vi Yo la vi Pero Para él es merecido Sí Yenine Mire Quisiera preguntarle Lo siguiente Yo no sé si Si educación Si el ministerio de cultura Yo tengo esa inquietud No sé si usted la comparte Yo he sentido como que A veces destacamos figuras Y no aprovechamos también Para Potencializar Las virtudes De la zona De donde vienen Por ejemplo Yo he sentido Nosotros tenemos figuras Emblemáticas de Puerto Plata Eduardo Brito Vinicio Franco Pero Vamos a decirte algo Gregorio Urbano Gilber ¿Cuál es mi queja De los funcionarios? ¿Por qué eso no nos enfatiza? ¿Cuál es mi queja de los directores? ¿Por qué aquí no han dicho Que aquí no hubo letopida Después de Fiona? Un solo caso ¿Cuántos se murieron en Puerto Rico? Dime ¿Por qué no lo dicen? Entonces aquí hay que cacarear Lo que hace el gobierno Correcto Óyeme No hay quien salga a decirlo ¿Dónde está el vocero? Ay El vocero Elvija Binader El único Wow Entonces ¿Por qué no hubo letopida? Quisiera Porque había una traba Con la ley de combicontratación Y el ministro se regó Y dijo Yo la voy a buscar A donde sea Y la buscó Y un sector privado Muy amable Muy colaborador Le bajó Casi un 50% 60% Y aparecieron las patillas Muy bien Y no hay letopida Entonces no hubo tétano Entonces aquí eso no se sabe Aquí eso no lo dicen Entonces mi inquietud La siguiente Por ejemplo Cuando me preguntan a mí ¿Dónde tú eres? Yo digo de la tierra de los mártires Yo no nací en Moca Pero digo de la tierra de los mártires La asesina de dictadores Yo tengo mártires también De Moca Entonces Así que no No tengo tierra de mártires Yo también ¿Por qué yo no he sentido Doña Ginette Que se destaca Puerto Plata No me puede decir doña No, eso es de cariño Usted sabe que yo la respeto mucho Yo no ¿Por qué? Yo estoy Ginette Usted ¿Por qué? No, no Yo la quiero mucho No, no Seguimos, sigamos, sigamos Yo reitero que tengo 27 años Al revés Ok Ginette ¿Por qué? ¿Por qué yo siento Como que el Ministerio de Cultura O sea La figura así Pero digan que son de Puerto Plata Ay, la Feria del Libro Se abre hoy en Puerto Plata Excelente Salgo para allá Y llego a las 7 en punto A la aula magna A estar allá Junto con la Ministra de Cultura Muy bien Bellísimo El Parque Central El Roquelito Fajado El Alcalde Tenemos un Puerto Plata precioso Vayan a verlo Si tú no has ido A la Isabela Histórica A un sitio bellísimo Que se llama Roquelandia No, no Bellísimo Bellísimo Roquelandia Yo he ido a Roquelandia Sí Yo he ido a Roquelandia Que tienen El destino más bello Y más hermoso Eso no está en discusión No solamente de las Antillas Sino del Caribe Senadora Eso no está en discusión Pero en vista de que El IDAC El Departamento Aeroportuario Y la Junta de Aviación Civil De la mano con una alianza empresarial Han puesto a funcionar Vuelos internos Desde la Isabela Hasta Pedernales No le llama la idea De que ocurra igual De Santo Domingo a Puerto Plata Pero tenemos vuelos Sí, pero que se le dé más regularidad No, pero tenemos vuelos Y tenemos Y hemos recibido ahora un Airbus En esta semana nuevo Ah, qué bien Sí, sí Y tenemos vuelos nuevos Sí, sí Estamos trabajando en eso Estamos luchando por ser Homeport O un A330 de Skycar Se está comportando de una manera excelente Todos los guías de Puerto Plata Los operadores de Tura Una sola Tratando de ver Cómo somos Homeport Y que la gente pueda De alguna manera Reitero mi petición A Aeropuerto Dominicano Siglo XXI A Riodón Que ya que le dimos Las puertas del país De manera tan graciosa Pues que ellos puedan poner Un letrero Frente a cada una De las terminales Y se lo he dicho muchísimo A Mónica Y que no se lo dejen Obra pública Que lo pongan ellos De los chelitos que ganan Hacia la terminal Gregorio Luperón Hacia el puerto Gregorio Luperón Hacia el aeropuerto Gregorio Luperón Y viceversa Hacia la terminal Taino Bay Y hacia Amber Cove Para que haya en cada uno De los sitios Una identificación De que tenemos un aeropuerto Y de que pronto Podrán llegar por el aeropuerto E irse por un barco Y viceversa Hemos tenido dos barcos Que han dormido en Puerto Plata Y aquello ha sido bellísimo Interesante Senadora Atención Mónica ¿Qué usted considera Que pasa Su amigo Su compañero El presidente Abinader Que no acaba De tomar la decisión Yo no sé si por compromiso Político Bueno él bien habló Esta mañana Del caso de su amigo Chu De funcionarios Que le dio un turno al bate Van para tres años Y no han dado la talla Y es como Como tímido Para decirle Fulano mira Tú no me has dado la talla ¿Qué es lo que pasa? Porque yo he pedido Varias veces Eh Si Porque no ha dado la talla Para su casa Y ya Yo sinceramente Yo he pedido En varias ocasiones En el senado En ponencia Yo he dicho ¿Verdad? Por ejemplo En energía Estamos mal Cuando pusieron A la jefa de gabinete Yo le dije Le escribía A la vicepresidenta Póngase las pilas Como hizo Con la parte de la salud Que si ella no se decide A buscar vacunas Donde fueran No hubiéramos tenido Todavía fin de COVID Aquí en República Dominicana Ella y el gabinete de salud Entonces ahora Póngase la pila Y comencemos a decirle A la gente Antes los cuadernos Venían Las tablas De multiplicar Pues pongan Detrás de la factura Aquí estamos en Chercha A mí me llaman De Holanda Mi programa Vía Facebook Y me dicen Eh Tengo un solo día Para yo poder lavar La ropa en la lavadora El domingo Porque no hay gas En Holanda Estoy comprando estufas Con pilas Para poder poner Calefacción En algunas habitaciones Porque no voy a poder Pagar el gas en euro De lo caro que está Y aquí estamos en Chercha Aquí toda la calle Prendida Aquí la gente No tiene conciencia Si prende un aire Si lo deja encendido Si es LED Si no es LED Entonces vamos a poner Cuánto cuesta Cuánto kilo gasta ¿Verdad? Una nevera Un abanico Prendido al día En la parte de atrás De la factura El PRM En Puerto Plata Está todo bien 100% aglutinado No hay algunos dirigentes Que todavía han sido dejados ¿Verdad? Tú sabes que es normal Que haya siempre Alguna discrepancia Porque son Cosas que pasan Pero estamos bien Queremos estar mejor Pero estamos bien Bueno Y los nombramientos ¿Ya están los compañeros? ¿Ya están los compañeros? Mira La nómina del Estado Como merecen Yo critico a muchos compañeros Que tienen el papá La mamá El hermano Y tú le preguntas Oye, no puede ser posible Tienen que reunirse Tienen que ser un poquito Más dadivosos Ah, pero son unos pulpos No, eso pasa en todos los gobiernos Igualito Sí Entonces no Tenemos que Nosotros tenemos que entender Que los partidos políticos Son la base De sustentación De la democracia Y que tenemos que ser Un poco más caritativos Con los compañeros Con el que te ayudó Sentémonos en la zona Y vamos a ver Cómo esos compañeros Los ubicamos Pero deja un poco a un lado La pensión de mi mamá La pensión de mi tía Y hay muchísima gente Que necesita una pensión Mi hermano en un consejo De un banco Exactamente Senadora Senadora Quisiera preguntarle Lo siguiente El PRM Cuando era oposición Fundamentalmente Por los tantos años ¿Verdad? Es normal Prácticamente Criticó Todo lo que aquí pasaba De todos los temas No me hable de eso Busca mi speech En la cámara Este martes Y vas a oír Lo que yo le contente A Dionísio Satch Que estaban criticando Tuvo más ¿Usted tuvo más? No imposible Ese es mi amigo full No, no, no Juntos criticábamos Lo que hacían en el presupuesto Cuando yo era diputada Y él en el Senado Era una persona bien Pero que resulta Que antes venían Los préstamos Encubiertos Dentro del presupuesto Y ahora el doctor No Lo saca Para estar bien Y transparente ¿Sabe quién es el doctor No, verdad? ¿Quién es el doctor No? El ministro de Hacienda Senadora Finalmente Finalmente ¿Ya me van a votar? Finalmente Yo no me voy a preguntar Yo quiero Senadora Finalmente Yo quiero Senadora Dios sabe Que usted Le dé un mensaje Oh, pero si hubiera sido por él No se abre el turismo En este país No Cuando Luis y David Dijeron Vamos a abrir el país Perdón con el tuteo Pero yo soy así Vamos a abrir Vamos a abrir turismo Porque es la única forma Que tenemos que estar para adelante Esta pandemia No va a acabar No va a embromar Y vamos a abrirlo No señor No se puede No se puede No Y lo último que hizo Según me contaron Fue ir a donde le puse el presidente A darle la queja Y no Abrimos el país ¿Y cómo estamos ahora? Mira, yo me reí Yo me reí Con la guerra de Rusia y Ucrania Hoy teníamos unos vuelos de Rusia Chulísimos Que llegaban a los Senators A Puerto Plata A Cofresí Y hubo un camarero Que le escribió un tuit A Putin Patrón Si usted va a tirar Algunas bombitas R.D. Por favor No la tienen Puerto Plata Que aquí lo queremos Aquí somos locos Con Putin A propósito Del tema del turismo ¿Cómo ha impactado O qué tanto Se ha beneficiado Puerto Plata Del turismo de crucero? Que sabemos que está muy Muy, muy, muy de moda No te contaba ahora Negocios nuevos Para recibir los turistas Bellísimos De la artesanía Yo me imagino Me decía Yo comí en la esquina El domingo De Maki Vayan a la esquina Maki es músico Tiene un restaurante bellísimo Tú has ido por allá Vitico Vitico era Fijo ahí Que en paz de cáncer Fijo Y ahí se armaba Una chercha Con salsofón ¿Qué tantos turistas Están llegando Vía los cruceros A Puerto Plata? Los turistas Todo el que hay De un crucero sabe Que hay guía Pero hay gente Que no le gusta Que lo guíen No se van solos Senador ahí Eduardo Estrella Ha flexibilizado un poquito Que usted decía Que él no sé De que él no comunica No le gusta Que yo le escriba carta Cuando yo le escribo una carta Me dice No me escriba Tú me lo dices Senador Yo creo que debemos Hacer un programa especial De Puerto Plata Claro Vamos al mareso Nosotros encantados Nosotros Nosotros No conozco a nadie Pero hay que ir a primaria Dame decirte algo Pero hay que ir a primaria Hay una senadora Hay que ir a primaria Te equivocaste Este cuerpo Porque Taquino va a primaria Escúchale Este cuerpo Taquino va a primaria Este cuerpo Lo fueron a buscar a su casa A esta chica Que juega a golf Que corre Que camina Que se echa con cualquiera Que subió a los cuatro pisos Lo más bien Además A Carolina y a Paliza Lo digo yo No lo llevan a primaria Pero ellos no son demócratas Ellos no son demócratas Ellos no son demócratas Ellos no le hicieron los nombres No Eso lo digo yo Lo digo yo Lo digo yo No Si a mí me fueron a buscar Mi casa Cuando me necesitaban Ahora si a mí me enseñan Un encuentro Y me dicen que yo No estoy bien Entonces yo Con mucho gusto Me voy para mi programa Y me voy a jugar golf Feliz Y atender a mi gente Con la puerta abierta Sin guarderpal Y con mi casa abierta Para que entre todo el mundo Todo el mundo Menos borracho Porque no lo soporto Mira a mi casa Va una señora Que tiene problemas mentales Y ella es Doris se llama Saluda a Doris A Montellano Ya llega a mi casa Y le hace así a la ventana Contrátame a mí Porque aquí no saben limpiar Senadora El Puerto Plata Puerto Plata Mira Lo loco Llévate de ello De los consejos que te dan Senadora Puerto Plata Y el Distrito Nacional Tienen una característica En conjunto En términos de infraestructura Y es el hecho No solo que Curiosamente Aquí tenemos teleférico También igual que allá Sino Que en el drenaje De la Pluvial Estamos propensos A inundaciones Ay no me compara Puerto Plata Que tenemos un Colapata Trabajando con Oliver Nazario Súper bien Y corrigiendo Todos los problemas Que hay con la cañada No me iba a referir a eso Porque al fin Ya lo pusimos En el presupuesto complementario Eso iba a ser Le van a llegar Sus chelitos Para recomponer Todo el sistema Ayer el diseño Está hecho De agua residual Desde el año 2013 Y de las aguas que bajan Si queremos implementar Un programa Y se lo llevo A Roquelito Como en Luperón En Luperón En el grupo Codevi La familia Capellán Tiene un Proyecto precioso Ecomarino Para hacer allá En Luperón Que espero que el día 21 El ministro de medio ambiente No me le diga que no Porque eso va a ser El renacer de Luperón En la bahía de Gracia Que tiene 100 kilómetros lineales La más bella Pues este verano Los mamíferos acuáticos Las ballenas que van a Samaná Que no son de allá Son de Puerto Plata Son de Samaná Vienen Vienen a parearse Por el calor De la costa ¿Por dónde pasan primero? Pasan por Puerto Plata Y se detienen en Samaná Porque las aguas de Samaná Son más calientes Que las de Puerto Plata Tenían 10 años O 15 que no iban Producto de un reciclaje De plásticos Que se está haciendo En Luperón Donde se compran Cada 45 días Plásticos En sacos Eso deja más o menos Un millón Tres cuartos Casi dos millones De pesos Pero usted cree Se ha limpiado La bahía Y han vuelto Las ballenas A saltar A su paso Para Samaná Tengo la foto Bellísimo Y Los mamíferos acuáticos De Punta Rusia Ya están yendo También A brincar allá Pero nosotros tenemos Medio ambiente Turismo Lo que nosotros Como humanos Somos mamíferos Nosotros somos mamíferos Pero no acuáticos Y desde el año 2013 Senadora El presupuesto Que se debe destinar A la construcción De las distintas Infraestructuras Para lo que es El drenaje Pluvial Soterrado De cables Etcétera Etcétera No se ha contemplado Del Congreso Nacional Ni por las administraciones Dado a la experiencia Que ha pasado En el Distrito Nacional ¿Usted cree Que será Que habría ánimo Entre los senadores De modificar El proyecto De presupuesto Que somete Hacienda Para incluir partidas En esa línea Y provincias Ya el presidente Destinó Unos fondos Para el 800 ¿Verdad? Para el barrio Para hacer el drenaje Nosotros estamos Prohibiendo eso En Puerto Plata Hace tiempo Que ya está contemplado Y yo quiero decir Aquí que como Critiqué El que hubieran puesto A Winton Arnó En Inapa Lo felicito ahora Usted y yo Estamos igual ¿Por qué? Porque ha hecho Una gestión administrativa Excelente Y yo lo felicité En público En Puerto Plata Y reitero También la capacidad Del ingeniero Oliver Nazario Poniendo agua Y buscando Soluciones residuales Junto con el CESTUR Que ahora va a reparar Otra bomba En Long Beach Para dejar Totalmente El problema Solucionado Y el emisor submarino De cabarete También Está contemplado Entonces Estamos trabajando Tengo una bomba De preguntas Tengo una bomba De preguntas Senadora Escuche esta bomba Escuche al compañero Escuche esta bomba Senadora Usted ha dicho Y yo comparto Como te dije Aquí antes de usted llegar Que yo me siento orgulloso Aunque no sea de Puerto Plata De tener una senadora Con la característica suya Ojalá que los demás Yo creo en gente Que le hace crítica Hasta su propio partido Es el tipo de gente Que yo creo Usted ha dicho Que usted no va A convención con nadie Y yo estoy Y tan buena soldada Que no critiqué Cuando me dejaron Fuera de la dirección ejecutiva Yo si lo critiqué Yo si no Entonces Porque yo necesito Títulos para ser yo Usted sabe que la política Es de interés Senadora Independientemente De que entendemos Que usted merece Ay yo no la veo así Ahora Yo no Si pasara Vamos a imaginar El caso Pasara el caso En que el partido diga No usted tiene que ir a convención Y le diga No yo voy para mi casa Yo no me presto para eso ¿Y quién te dijo a ti? ¿Y quién te dijo a ti Que yo voy para mi casa? Espérese Espérese Entonces Escuche la pregunta Escuche la pregunta Escuche la pregunta Muy buena pregunta Muy buena Así como pensamos nosotros Que nos sentimos orgullosos De tenerla a usted Yo me imagino que los demás partidos dirán Es una gloria Es una gloria No se puede dejar Si ese partido le dice a usted No usted tiene que ir a convención Si no Que usted no va a hacer cambiar Y aparece Y aparece Juan Y aparece Pedro Y dice no Aquí si la queremos a usted Oye Oye ¿Cuál sería la respuesta? Yo no especulo Yo soy una mujer realista Imaginándonos que estamos aquí Ni me lo imagino No Yo soy una mujer realista Ubicada Que me he reinventado en el tiempo Una mujer que tiene 50 años de casada Y todavía mi marido Se siente a gusto conmigo Wow Sí Y yo con él Entonces se trata de eso De que hay gente que se quede en el tiempo Y si usted tiene una posición En un partido de tiempo Tiempo y tiempo Usted tiene que saber Que debió haber hecho algo Para ganarse el favor De la gente Y yo me he preocupado En ganarme el favor de la gente Bueno Entonces cuando a mí me digan algo En ese sentido Yo sinceramente no No lo acepto Yo no voy a convención Pero no se va para su casa No se va para su casa Gracias Ginés ¡Ay! ¡Me queda bien! ¡Isidro! Gracias Ginés Gracias Ginés Desde la próxima Adiós Gracias.